Segundos apenas. El juez atento. Arrancan las competidoras de la quinta competencia del programa en Austria Impar. Viene rápidamente por fuera Paulette a tomar el primer puesto. Ataca a Barrio Island. Se acomoda en el segundo. En el tercero aprovecha la balanda Zaracoza y se mete allí en la pelea. En el cuarto viene apareciendo Drogs y Red. En el quinto intenta meterse Denver por la parte interna y se quedó Nautia en la última colocación. Paulette con Brian Hernández destaca con dos cuerpos sobre Barrio Island que está en el segundo lugar. En el tercero Zaracoza. En el cuarto Drogs y Red. En el quinto a unos siete cuerpos viene apareciendo Denver. Mientras que Nautia está a unos diez cuerpos en la última colocación. 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. Paulette con Brian Hernández está en punta. Cuerpo y medio ahora sobre Barrio Island con John Velasquez que la controla en el segundo lugar. En el tercero contenido Drogs y Red con José Luis Ortiz. En el cuarto bien ubicada Zaracoza con Tyler Gafalione. En el quinto viene apareciendo Denver con Emisael Jaramillo. Mientras que Nautia continúa a unos doce cuerpos en la última colocación. Decide John Velasquez y se va a la punta con Barrio Island en 48-2. El parcial para la media milla regresa a la pelea Paulette. Y por la parte externa la lleva Drogs y Red. Trata de meterse en la pelea. En el cuarto está Zaracoza. En el quinto está Denver. En el sexto continúa Nautia. En los últimos lugares. Por dentro Barrio Island. Por fuera Drogs y Red. Están peleando el primer lugar. Cabeza a cabeza. En el tercero mejora Zaracoza. Por la parte central de la cancha. En el cuarto se viene quedando Paulette. En el quinto Denver. Y continúa Nautia. En el último lugar. 1-13-2. El parcial para los seis furlones. Barrio Island dominando. Ataca Drogs y Red por la parte externa. Mientras que Zaracoza se sigue acercando. Y Denver mejora desde la cuarta colocación. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Está en punta Barrio Island. Zaracoza se lanza en firme por la parte externa. Y entre las dos Drogs y Red. Barrio Island adelante. Zaracoza por la parte externa. Trata de buscarla. Domina Barrio Island. Insiste Zaracoza. Pero se crece la pupila de Sean Mogolli. Con John Velázquez. Y no puede perder. De punta a punta. Ganó Barrio Island número 5. Segundo Zaracoza. Tercero Drogs y Red. Cuarto para Denver. Quinto Nautia. Última caminando muy mal Paulette. Espino deığını a vueltas. Conserva. sched. olmaya nada.